Hola, yo me llamo María Angélica Álvarez Carrillo, vivo en el sector Santa Ana, trabajé en el programa Ontoconsumo y aquí están las gallinas que me dieron. Igual le agradezco a la Municipalidad, a todos los jóvenes que me ayudaron, a don Mario, a la cita Estefanía. Igual le doy un saludo al alcalde de Don Carlos, del Ontoconsumo. Igual le doy las gracias porque por él uno se beneficia también y la apoya a uno lo más que puede. Y eso, muchas gracias a todos los que me están apoyando en esto, en las gallinas. Me llamo Margarita Carreño Holguín, pertenezco a Ontoconsumo y eso le doy las gracias a todos los que me ayudaron, al alcalde y a don Mario, que él estuvo ayudándome en todo aquí en la cuestión del binadero. Y las niñas, las señoritas, las visitadoras, todo. Les doy las gracias por todo este beneficio que me dieron. Le doy gracias al alcalde, Don Carlos. Al programa FOSI y a las niñas de la Municipalidad que me han apoyado en todo. A don Mario, también que él me hace la visita. Le doy las gracias. Y me ha servido harto el programa Autoconsumo porque me ha servido para ahorrar porque de aquí mismo saco verduras, lechugas, de todo un poco. Eso y le doy las gracias a la Municipalidad, al programa FOSI y a los encargados de la Municipalidad, las niñas que me han apoyado. Mi nombre es Rosalba Morales. Fui y salí beneficiada con el sumo consumo. Y salí con un favorecido con gallinero. Y se me lo hicieron. Tengo mis gallinitas poniendo. Y se han portado harto bien. Sobre todo la Municipalidad, conmigo se han portado muy bien. Entonces le doy las gracias a todos. Le doy las gracias al alcalde, a don Carlos, a UMA. Porque sobre todo las niñas, todos me han soltado muy bien. Sobre todo las tefitas. Me ha ido a buscar aquí del brazo. Me lleva para allá, me lleva para acá. Entonces, muy gracia de todos, de todos, de todos. Lo único es que un poco me están saliendo muy caras las gallinas. Dios dirá hasta cuando pueda darle la alimentación a mis pajaritas. ¡Gracias! ¡Gracias!